Es una Yag, una T8, miren, la mesa como se desfuelda, hasta arriba no está ni soldada, solo esta parte sí se debe tener soldada de la Yag de la T8, es una camioneta no recomendable para nada, es la Yag, la T8, año 2022, miren, que porquería de carne. En este video vamos a presentarte los autos que tienen más fallas, problemas y errores, de los cuales podrías salvarte y quizás mejor no comprarlos, así que quédate hasta el final del video. ¡Adiós! Y autos por los autos, ¿cómo están? Gracias por estar como siempre en un video más, en este, como siempre, sus mejores amigos que les decimos la verdad, aunque a veces duele. Aquí estamos como siempre con Rolando de Válvula Escape, ¿cómo están, amigo? ¿Qué tal? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí, desde este lindo lugar, Chopin Moon, un lugar excelente para visitar en Diagonal, en tal mundo, un lugar excepcional para compartir con toda la familia. Además del rico restaurante Yavi, vengan amigos acá con muy buenos precios. Además también, no se olviden que tenemos a Tri-Partner, como siempre, las mejores cámaras para autos en esta situación, creo que es lo mejor que podemos hacer. Así que no se olviden que si necesitan una cámara para su auto, pues, Tri-Partner tiene la mejor solución, las mejores cámaras, con la mejor calidad, con un respaldo técnico. Así que, ya saben, muchachos, si van a comprar una cámara, pueden tener en su auto la mejor cámara, la de Tri-Partner, que es la mejor solución. Además de eso, no se olviden que vamos a estar, o más bien Tri-Partner está rifando esta cámara, amigo, que se la puede rifar hasta el 21 de hoy, así que, ¡cómprala! ¡Ya! 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 Literal, como diría el Teo, este del meme ahora, ¿no? ¡Ya! Así que la pueden comprar, y además de eso, participo del sorteo, vamos a dejar, tiene el primer comentario, todos los pasos que tienen que seguir. Y más aún, tienen que poner el hashtag, Tri-Partner. Exactamente, ahí en los primer comentarios tienen todos los pasos para que puedan participar. Amigo, empezamos con este video que realmente creo que vamos a salvar a muchos, porque aquí vamos a ver carros que tienen muchos problemas, que la gente se queja, problemas eléctricos, mecánicos, y algunos más problemas como siempre. Así que, un video bastante interesante ahora. Empecemos con el primer coche que sí que hace frío acá en la ciudad capital, ¿no? Estamos aquí, ¿verdad? Con chaleco y toda la cosa. ¡Trompa! El primer vehículo es la Activan de Don Feng. Sí. Este vehículo que ha causado bastante, bastante revuelo, porque ha habido muchas quejas en medios digitales. Es un ropa de corazón. Sí, este literalmente es un ropa de corazón. Terrible, terrible. Entonces, aquí te vamos a decir cuáles, en resumen, ¿no? En resumen, te vamos a decir cuáles son las frases que están teniendo este vehículo para el mercado ecuatorial. Compa, primero, materiales de mala calidad. Materiales de mala calidad. Plásticos interiores despintados. Materiales oxidados, como los taburetes o las sillas en la parte baja. Problemas en el sistema de refrigeración. Problemas en el sistema eléctrico. Problemas de embrague. Con poco kilometraje. No tiene buen stock de repuestos. Mal la calidad en el disco de freno. Y vaya a ver, su sistema de infoentretenimiento también es muy malo. El carro a veces no enciende también. Se queja mucho la red. Tiene problemas eléctricos que son muy del tema de los autos chinos. También un poco de soledad porque una persona convulsionó, de hecho, en la feria de lo que le causó el auto. Amigos, te tengo el siguiente auto, el número 2. Es el Chevrolet Captiva. Y es un auto que, bueno, se puede decir que es de la marca Chevrolet. Pero también hay que decir que este auto tiene un origen chino, ¿no? Pero, bueno, este auto ya tiene un montón de problemas. Y, de hecho, también le puedo decir el Chevrolet que cautiva. Pero que cautiva venderlo muy rápido. Sí, la gente lo vende muy rápido. Apenas 10, 15,000, 20,000 kilómetros ya lo ven a la venta. Y es cuando el auto empieza a gustar sobre todo ese tipo de marcas. Y la gente se queja sobre todo porque una cámara de reversa es de muy mala calidad para el precio. El turbo, además, como habíamos comentado ya en el video que tenemos hecho también en los canales. Lo pueden ir a ver. Se activa a revoluciones muy altas. Recuerden que es un carro para 7 pasajeros. Que tiene un peso considerable. Y con revoluciones muy altas, ¿qué tiende a pasar? Obviamente que tiene este problema al activarse el turbo. Y el auto pierde mucha fuerza. Sobre todo en las pendientes que tenemos acá. Es un problema que también se quejan. Que ya lo habíamos comentado. Problemas en la transmisión por no mis. ¿No es cierto? No tienen materiales de muy buena calidad. Y tiende a tener ese tipo de problemas. Relacionados también con las revoluciones del turbo. Además, también la gente se queja. Un problema bastante constante son los problemas eléctricos. Que además también tiene problemas eléctricos como tal. El apertura y cierre de la ventana del conductor. Esta vez se queda abajo. O a veces se queda arriba y no baja. Y además, también tiene problemas eléctricos. Tanto en la pantalla del fluster instrumentos. Digital. El fluster instrumentos. Por la pantalla que va en la mitad. Tiene a tener problemas. Se queda parada. No reacciona mucho a los problemas o fallas que tiene el vehículo. No te lo menciona. O a veces se queda en blanco. O realmente no funciona como tal. Se queda en negro. Y además, también la gente ha tratado problemas. El tema de la pantalla del fluster instrumentos. La pantalla del fluster instrumentos del Captiva presenta mucho lag. No es de muy buena calidad. Ahora ha bajado de precio, amigo. Pero recordemos que este vehículo en un punto tuvo a costar. Tenía un precio posible. Claro, era carito. Era muy cariñoso en el momento que fue lanzado este vehículo para el mercado ecuatoriano. Es verdad. Así que lo recuerda muy bien. Por ahora, más bien, Captiva quizás a no comprar. Este sí, no lo recomendaría. No, no, Sigurds. No, no, no. Vamos por la siguiente camioneta, amigo. Que es la Jack T8. Esta ya la... Esta Jack T8. Sí, literalmente es la Jack. Porque literal. Copa. Que vaya a ver la cantidad de problemas que tiene esta camioneta. Ahora, claro. Hay un gran número de personas que están a favor de la camioneta. Y otro también en contra. Que te dicen. No, a mí me salió buenísima la camioneta. Se la recomiendo. Perro, gato, fulano. Pero, ¿para qué? Para que te des unas dos, tres vueltas a la manzana. No, que cargas de tres vueltas a la manzana. O cosas así por sí. Hay personas que sí la utilizan bastante para el trabajo. Y sí tienen sus dos que tres. O para el llano. Sí, para el llano. Es verdad. Vamos a ver los problemas que tiene esta camioneta. Primer problema. Y catalogado directamente. O mencionado directamente. Desde la CERNAC. Desde Chile. Copa. No se abre la puerta del conductor. En caso de colisión. Va a haber tremendo problema que tiene este vehículo. Materiales internos que se despinta. También. Materiales externos que se descuadran al paso del tiempo. Problemas mecánicos en la versión a gasolina. Pierde potencia. Problemas estructurales en mesa de suspensión. Vaya a ver. Tenemos un problema enterito que le dedicamos a esta JAK T8. Problemas en el stock de repuestos. Bien. Sí, sí, sí. Todos estos vehículos chinos llegan a tener este problema. O el gran inconveniente de las corporaciones. Que no traen los suficientes repuestos para abastecer el mercado. Y hay que decir también que el problema de la CERNAC en la T8. Ni siquiera el golpe es muy fuerte. Hay veces que ni siquiera en colisión se abre la puerta al conductor. Y el riesgo, claro, latente es en una colisión más fuerte o leve, no vas a poder salir del auto. Y no sé, puede ser que la colisión se dio, te fuiste a un barranco, estás en peligro y no puedes abrir. Y lo reportó la CERNAC, no puede ir. Y lo podemos dejar también abajo en la descripción también de ese caso, a mí. Vamos con el siguiente vehículo, amigo. El siguiente vehículo es el One Time Unity. Ahí digo, el Chagun Unity. Que este carro, pues, ya lo habíamos presentado. Habíamos visto ya todos los problemas que tenías. Un video reciente del carro. Un auto que es muy popular en Perú. Y además en República Dominicana. Donde se han visto muchas quejas de este auto. Primero iniciando porque los materiales internos no son de la mejor calidad relación precio. Y que, por ejemplo, han reportado que inclusive el cobertor del techo corredizo se llega a romper. ¡Ay, Chagun, estoy harto! ¡Ah, estoy harto! Ahí también tiene problemas eléctricos. En la pantalla de infotenimiento a veces se queda con lag, ¿no es cierto? No funciona muy bien. Y la calidad no es la mejor. La gente también se queja de que tiene problemas, por ejemplo, a encender el auto. No enciende. Y obviamente también en República Dominicana se ha quejado muchísimo del tema del stock de repuestos. La gente va, tuvo un choque, tuvo un problema. Y la pieza, no la ven ni la pueden oler en seis, ocho metros. Y ojo, que esa marca es una de las más vendidas en República Dominicana. Exactamente. Y debería tener mayor cantidad de repuestos y toda la cosa, ¿no? Nosotros hablamos con pruebas. Acá porque TG4 relativamente es nueva y no es que se ha vendido mucho. Una marca que se vende. No, no, no está dentro del top 10 de las marcas más vendidas en Ecuador. Por eso, bueno, tomamos en referencia a República Dominicana, que tiene un poco más de 20 y nos pueden dar ya un tema, ¿cierto? Entonces, esos son los problemas del Guantan Unity, así que este se lo come con salsa. Sí. La complica. Además, antes que la gente diga, no, es que la siento de atrás, yo qué, pues, y no hay ningún problema. Ahí está, vaya a ver. La reventa también. La reventa. Hay que decir, en este sí, la reventa y el ford. Triste, triste, triste. Muy triste. Amigo, el siguiente vehículo, el SWM, o bien conocido como el G01F. Vaya a ver. ¿S01 o G01F? El EF es de Fápido. De Fápido, no. Sí, porque le ponen el guardachoque. Sí, ya descubrimos, señores, les descubrimos, les cachamos ahí en esa mentirijilla, pero vaya a ver. Un auto baratito, pero que lo venden a precio de casa con piscina. Sí, 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 sí. Y, compa, tenemos problemas de embrague en menos de 20.000 kilómetros. Algo muy común. Excesivo consumo de combustible y agrégale esto porque si no le pones gasolina super, vas a tener un turbo lag. Inevitable. Sí. Materiales interiores de mala calidad como botones y tablero. Descuadre de carrocería en poco kilometraje. Problemas de eléctricos en su tablero y pantalla de infoentretenimiento. Además, además, además. En que, claro, hay muchas personas que dirán, pero es que el carro es de ensamblado en Ecuador y debería tener un buen stock de repuestos. Pues, a pesar de que es de ensamblado en Ecuador, pues sí tiene como que sus repuestos son un poquito más costosos, algunos, a comparación de otras marcas, a pesar del segmento y cosas así. A pesar de que ese vehículo lo contrase en un buen precio. Es que también hay cierta monopolización de los repuestos. Sí, es lo que estuvimos conversando en el anterior programa. El siguiente que te tengo es el Chery Tiggo 7 Pro. Ay, ay, ay. Contigo, sin ti, este auto tiene un montón de problemas. Lo pudimos probar, lo hemos probado en el 8 Pro, lo hemos probado en el Aristo. Y uno de los problemas que hasta nosotros vimos es el consumo excesivo de combustible. Es increíble. Y no lo hacen nosotros. Tenemos un montón de comentarios donde dice, no sé, mi auto creo que tiene un problema porque me lo compré y consume un montón de gasolina. O es que así consume el auto. Claro, por lo general, los motores ACTECO, claro, tienden a ser, entre comillas, más eficientes, pero vaya a ver el consumo de combustibles excesivo. Y el turbo no ayuda mucho. Sí, tampoco. Lo mismo pasa en el G01, como tú dijiste, o excesivo de combustible, aquí también se ve. Y de hecho, el G01, como algo importante antes de pasar, es que hasta lo relacionamos con el G03F, que inclusive era para 7 pasajeros, ese no era turbo y tenía mejor consumo de combustible que el mismo G01. No, correcto, con motor 1500. Ahora vamos a ver, en el caso del Tiggo 7 Pro, amigo, tenemos, además de eso que les mencionamos, el exceso de combustible, de consumo de combustible, tenemos un lag en la pantalla de infotenimiento, problemas en la transmisión, que como les había dicho, se da mucho en torno al tema del turbo también, que hay gente que no sabe, digamos, manejar muy bien el tema del turbo y termina complicando la transmisión, que en el caso de los autos chinos, no es de la mejor calidad de los componentes. Pero ya no se da piba, ¿no es cierto? En este punto es lo que se queja la gente. Realmente, también la gente se ha quejado mucho del tema de la garantía de por vida, como hemos visto, y no solamente pasa en Chex, sino en varias marcas, que se te llegan a dar una pieza y te dicen, no, eso no le cubre la garantía, o sea, se va a haber pegado con un chamba contado por abajo, o sea, se va a haber un veredado. En agosto la marca te dice, no hay ningún problema porque ya el nuevo mercado, ya está homologado y no hay ningún problema, le puedes poner hasta punticas de calacalí, no hay ningún problema, hágale nomás. Exacto. Pero va a haber el problema que se meten cuando ya le ponen gasolina extra, empieza a cascabelear, empieza a tener problemas en la pieza de inyectores, es un problema completo. Y en la garantía te dice, ¿no? Que tienes que poner la garantía de mayor octraje disponible en el mercado. Problemas del stock de repuestos, amigo, el problema del stock de repuestos no solamente pasa aquí en Ecuador, sino también pasa en México, en todo lado. Un montón de países, en el caso de Chery, Chery tiene muchas submarcas como Jetu, como Moda, y en el caso de Chery, y todas las marcas se fijan de lo mismo, es un problema al nivel latino muy considerable. Además también hay un problema de desgaste, por ejemplo, en el disco de Embraer, que es también muy común, que se da mucho también en 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, menos de eso se tiende a dañar rápido el Embraer, y es algo que es muy común de las marcas chinas. No solamente de Chery, pero es un problema que también aqueja mucho en este problema. Vaya a ver la cantidad de problemas que tiene ese vehículo, no más aún, aunque diga que la marca, sí, es verdad, ha tenido un buen desempeño en ventas durante todo este año. La marca china más vendida. Sí, es la marca china más vendida, pero vaya a ver, métase un ratito así por pura curiosidad, señores. En ventas. En marketplace, para ver, vaya a ver la cantidad de este tipo de vehículo que está a la venta. A un precio muy bar... A un precio que se le evalúa bárbaro, bárbaro. Y a veces la marca mismo te evalúa el precio, te devalúa más. Y a veces te creo, vaya a ver el video de... Tengan en cuenta eso, amigos, si es que ustedes van a comprar este vehículo, porque sí, el tema de la devaluación de los vehículos chinos sí que es triste. Vamos con el siguiente vehículo, pues el Jetur X70. Pero vaya a ver los problemas que tiene este vehículo. Sí, un buen toque. Te lo vamos a decir en este momento. Problemas en el embrague en menos de 20.000 kilómetros. Gran problema. Excesivo consumo de combustible y también si no le pones gasolina super, tendrás un turbo lag. Ahí en la concesionaria puedes ponerle un pedal force. Exactamente. Que en algunos casos te va a ayudar solamente para que tengas una aceleración continua. Pero vaya a ver el problema, que si es que ya tienes un consumo elevado de combustible... Claro, ese te va a dar más toque. Pues también te va a ayudar a que consumas un poquito más. Cosas de la vida. Materiales de mala calidad. Problemas en el piñón de distribución. Descuadra en la carrocería por poco kilometraje. Problemas en el tablero. Problemas eléctricos muy fuertes. La en pantalla de infoentretenimiento. Problemas en la caja de transmisión con ruidos muy extraños. Así como que se quiere comunicar contigo la máquina y dice ¡Ayuda! ¡Tredio, ayuda! ¡Ayuda! Pero es que ese es un problema muy común que hemos visto en otros carros, amigo. Al final el turbo tiene ese problema y la gente empieza a darle a la caja y que primera y que segunda y que en las cuestas... Sí. Y ahí con la calidad que tienen esos dos problemas, hemos visto. No es problema las marcas chinas, sino que aquí lo ponen a precio de mercado. Se termina fónica. Ahora, hay que recordar una cosa. Porque el Yeture X70, las primeras versiones que llegaron al país con caja mecánica... Probable se salven. Probable. Pero las cajas automáticas son las que sufren más en este caso. Primero porque los dueños, por lo general, no tienen conciencia o no tienen conocimiento de que tienen que hacerle un buen mantenimiento. Amigo, vamos a las conclusiones. ¿Por qué son los siete autos que hemos visto que tienen un motor? La mayoría hemos visto los otros. Ya los hemos constatado y ahí tenemos un poco más de sí. Si es que en alguno de estos autos ustedes dicen, pero ¿de dónde salta la información? ¿De dónde? Vayan a ver cada uno de los videos que casi... Todos. Todos estos autos casi que los hemos mostrado en los... Sí. Sí, sí. Así que vayan allá, pueden mirarlo. Tenemos de todos los modelos que están acá. Y como tal, digamos, como conclusión mía, yo podría decir que si vemos acá, tenemos un problema que es constante en estos autos. Por ejemplo, la mayoría son de marcas chinas, excepto el Captiva. El Captiva también tiene un origen chino fabricado por una marca china para Chevrolet. Bueno, entonces podemos ver acá que, por ejemplo, el problema se agrava. ¿Por qué? Porque los chinos a la final tienden a producir en masa, como habíamos dicho. Y siempre va a haber ese tipo de problema que hemos visto en el tema de stock de repuestos. Correcto. Primero. Ese es el primer problema que hemos visto acá. La otra es, los componentes no son de muy buena calidad por lo mismo. Porque además también son autos muy económicos. Y que acá llegan a costarse a precio de mercado. Hemos visto en el G01 que inclusive llega a costar menos de la mitad. ¿No es cierto? Y que acá te ponen en un faldón tal cosa, te suben el precio, llega a costar el doble. Entonces, tú llegas a decir, me venden muy barato para lo que tiene, pero cuesta mucho menos de China. Obviamente, si tiene un valor bajo, no vas a esperar mucho. Ponte pilas. Por ejemplo, el G01 tiene solamente dos bolsas de aire para el mercado ecuatoriano. Vaya bebé en Argentina tiene seis bolsas de aire. Exactamente. Entonces, hay que ponerse pilas y también a las concesionarias hay que pedirles un poquito, vean, de consideración. Si van, como consumidores, estamos más. Y además, lleno de problemas eléctricos. También la otra. Llenan de asistencias a un carro tan económico, porque son carros económicos chinos. Los llenan de asistencias eléctricas. Y luego empiezan a haber problemas. No funciona esto, no funciona aquello. Hemos visto acá un montón de problemas. Es una aposta. Por eso, amigo, como tú acabas de mencionar, hay que saber echarle ojo a las marcas, informarse bien y tomar una decisión correcta. Este tipo de videos no es para despechar a la gente. No, no, tampoco. No es así. No lo tomen de esa manera. Debe haber gente que les ha ido bien. Exacto. Hay personas, hay personas, claro, que dicen, ah, no soy yo súper bueno y toda la cosa. Sí, chévere. Pero quizás no le exigen mucho al vero. Es porque las personas toman conciencia y saben qué es lo que necesita el vehículo para darle un buen mantenimiento. O saben a lo que se atienden a esa. O sea, dicen, compré un carro más económico, compré un carro chino, compré un carro de una marca que tengo este problema, pero me gusta el modelo, me gusta el diseño, sea lo que me atengo. No lo voy a forzar demasiado. Exacto. No lo voy a usar para trabajo. Correcto. Son variantes y cosas, como nosotros decimos siempre, no hay auto perfecto para todos. Hay auto perfecto para un consumidor específico. Con ese tipo de programas, con lo que hacemos nosotros, usted puede decir, no, ¿sabe qué? Miren, ellos presentaron esta prueba, existe el papel, ahí fue el problema, o la CERNAC presentó ese problema. Sí, usted me responde. Y le van a responder. Esa es la ayuda que nosotros, sí, estamos con el tifo de Luis. No importa, compas, así llegan a la concesionaria y muestran el video de nosotros. No, no, es que estos son así bien habladores. Ya nos han dicho, ¿no? No, estos días llegan a la concesionaria y nosotros decimos, no, estos son bien habladores. No, no, vayan a ver. Pero vayan a ver los documentos y las denuncias por parte de la CERNAC. Eso sí es muy importante. Ya no hemos comprobado, Fabi. Sí, 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 correcto, amigo. Compa, gracias a nuestros auspiciantes. Sí, amigo, así que ya saben, tenemos las cámaras de Drive Partner para su auto. La situación del país yo creo que ayuda muchísimo y te salva de muchos percances, te da una seguridad extra. Así que, además, no pueden olvidarse que deben participar en el sorteo que estamos realizando junto a Drive Partner, el 21 de enero. Así que, ya saben, amigos, cúmprala, ya, como diría esta pequeña cámara que además me gusta muchísimo el color. Y, además, no se olviden que tiene respaldo técnico, te dan garantía y, además, incluye la tarjeta SD en algunos casos. Correcto. Muy chévere el tema de Drive Partner, la mejor solución. Gracias, Chaupimundo, ya en Restaurant Yarabi. Ubicado en el mundo, un lugar muy bonito para amistad. Sí, muy bonito, canchas, tienen piscina, canchas deportivas, alojamiento. Vengan, llegamos a un poco de turismo acá en otro país. Además, también, amigos, no se olviden de darle like, suscribirse, poner la campanita. Y, además, también nos se pueden unir por un dólar al mes al canal de Fayance y, además, de Valvular Escape. Y nos pueden preguntar ahí, hacer sus preguntas. Porque, obviamente, les agradecemos mucho por todas sus preguntas. Pero, a veces, no podemos contestar a Tox. En el tema de miembros, siempre les contestamos todas sus preguntas para poderles también darles algún consejo, el correo, el dom, en lo que nosotros podemos ayudar. Y no se olviden también que www.fayance.com tienen todas las noticias, así como en este programa, calientitas, de primera mano. Y, además, también no se olviden seguirnos en todas estas redes sociales oficiales. Y eso también es el video, amigos. Amigos, ya saben, visiten. Estamos aquí compartiendo, todo chévere. Y nos vemos para la próxima. Cha. Nos vemos, amigos. Bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!